qué onda carnados cómo están aquí jamiegan comentando desde un setup de mi zona de juegos que creo que ya está terminada y disculpen que este que abre como que me he agitado pero pues es que acabo de hacer ejercicio como ven estoy estoy bañadito en sudor y aquí son una lámpara pero bueno qué pedo con mi zona de juegos bueno para empezar lo chingón lo chingón disculpen si está pero es que no le he dado mantenimiento pero esta es mi computadora en mi gabinete ahí pueden ver la la caja es un ya ni me acuerdo cuál es pero es un bragg edition v3 este lo compres en ron vio también salió muy bueno tiene mucha mucha fluidez este de ventilación pero bueno esta computadora que tiene como pueden ver tiene un este no son dos procesadores tiene este tiene un procesador a 10 de cuatro núcleos fm2 este creo que ahorita tengo corriendo a 4.2 gbh que es su máxima velocidad es chingón la neta igual su tarjeta madre no me acuerdo cuál es pero aquí en la descripción se les pongo carnales y que tiene esta cpu bueno este tiene dos actores de dvd aquí este que se lo acabo de poner no sé si lo ven esto es un puerto brutu esta extensión de de multipuertos USB de adaptadoras yo se la puse más que nada por la cámara porque este luego a veces no llegan a funcionar bueno no llegan a funcionar esto sino que como la cámara está protegida este tengo que quitar su memoria para poder evitar los vídeos bueno esta que más tiene este tiene 12 gb de ram hay perdón por por que lo agite tiene 12 gb de ram este tiene dos de 1333 se usa salida y una de 1600 que pinche marihuana se me ocurrió verdad pero pues si rendeiza más rápido ahora chingada estoy escurriendo en sudor este rendeiza más rápido muy chingón igual que más tiene tiene una gb de envidia una gt 730 no era ti esa norma sinceramente es muy chingona me recorre los juegos quizás no en ultra ni en media pero no se nota mucho de diferencia de media a baja calidad que es como a los que yo que más tiene su disipador disipador que disipador es el current master el 212 v el sencillo no el otro va por que el 200 hay creo que es un 212 y el v pero no yo tengo el v que otra cosa tiene tiene una fuente de poder como pueden ver ahí la cajita no sé si se ve bien de 750 wax que ahora pienso cambiarlo para el fin de año no sea una current master una termite de clasificación bronce por lo menos son 80 bronce y pues es eso con esto corro a tiene uno dos tres cuatro ventiladores para que este se mantenga un sistema de aire fluido los dos de arriba este saca aire este saca aire este mete aire el que está atrás igual se mete aire y el abajo saca para que está este es un momento ventilador porque ya saben que luego el juegos se me anda volviendo algo luego el juegos que te suben la temperatura del procesador a a un infierno y más y es por eso que le puse tantos ventiladores todavía le acabo otro aquí pero los hiscos duros pero pues esta madre siempre está fría nunca se calienta eso eso que me agrada y bueno que más sigue que ya la tengo con un poquito de polvo esta es mi capturadora ok no me acuerdo que me duero es sinceramente lo desconozco ahorita la tengo desconectada pero pues en sí solamente la conecto un puerto de aquí eso es donde yo siempre lo conecto ya conecto un puerto de ahí prende y pues ya ya será o gran malgacho ya está conectada ahí nada más se doy ya saben el típico de vermedia y su sonido y su sonido si no me meten este copio bueno este es el control de la computadora con el que utilizo para jugar no 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 agarra todos sus juegos o no todos sus juegos tienen la compatibilidad para este compatibilidad para este digo pero pues si lo agarra y es muy chingón es un genérico es un control reciclado un control arqueológico se podría decir está hecho de un control ya viejo que se desechó de xbox 360 y pues es chingón sinceramente es para su PU los hermanos el xbox 360 terrorea muy chingón cuesta mucho menos que un control normal este pero pues si vale la pena ok sinceramente si vale la pena sin ningún pedo bueno aquí que más que más hay esta es una tela normal ya neta este pues siempre no dar o ancho siempre no quise comprar otra más cara porque sinceramente no para no invertir tanto ok ay me voy a brincar para no invertir tanto este no me no quise comprar otra cosa más cara ok este teclado son dojitec g105 sale muy bueno se los recomiendo este ya saben las típicas teclas personalizables los botones de memoria de memoria el bloqueador de la pantalla de inicio como pueden ver está activado y no se no se abra inicio se activó y lo abre está muy está muy chingón esto porque por el menos en juegos como minecraft como skyline como dragonbox iron o algún shooter este ojo se agarra porque me entienden porque siento que no se me entiende bien este y luego hay teclas por aquí abajo o por el espacio o el control se llega a presionar esta tecla este tecla y te minimiza el juego esta madre ahorita se les explico ahora si este si es un monitor no sé si todavía sigue 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 esta pinche mac esta esta marca de emociones o máquinas o no sé como se pronuncie pero serio bueno yo creo que mi vieja computadora que está dentro de esa caja yo creo que pues es el único que tengo y sus bocinas el monitor es original es de los primeros monitores a plasma para computadora que se que se sacó por eso por eso está tan chiquito de hecho ten se cuenta y tiene roncho de que se que es mi pulvo una mano mía ok una cuarta no una mano no 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 como 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 se le llama esto cabrones aparte la mano de manuela pero bueno tengo por aquí mi mouse este y esta mamá de estereo este mi mouse es un varago varago 405 sinceramente muy chingón y este ya tiene ya va a ser dos años conmigo me lo dio mi mamá hace dos años como regalo de este de cumpleaños me lo dio está muy chido este sinceramente ya me acostumbré a este y déjenme hago un corte y regreso a ver si como se estaba diciendo este está muy chingón este mouse sinceramente no me gustó esto pues ya saben el típico tapetito no es un mouse pad pero pues sirve sinceramente sirve y bueno hay típico modem de déjenlo pongo aquí porque si no luego sacan mi ip y puta madre esas son desmadre hay típico modem de este telnex se supone que este modem me debe de dar 8 de bajada y creo que 5 de subida pero está bien un punto extraño porque me da 10 de bajada y punto 5 de subida o sea no bueno ahorita ya se está ya se está acelerando porque ha subido juego videos digo de medio medio diga de 500 medio diga de 500 megas y entonces se tardaba hasta que les gusta 34 horas y ahorita ya me lo suben hora y media ya está está mejorando esto me gusta este este pues es un regulador normal un regulador convencional este lo pienso cambiar por uno más chingón este 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 es un monitor que apenas compré la semana pasada para una tela un monitor con su con su base fija este es un chido esto porque bueno es un monitor es un monitor muy chingón demasiado la neta la neta me gustó y en este pues este monitor lo compré más que nada para para esto déjenme quito esto para esto para que cuando comprendo la la xbox y aquí como típico de ver media lo ves aquí consola detectar y ahí me lanza a mí la señal de xbox y aquí como típico de ver media lo ves aquí consola detectar esperamos tantito ya nos detecta la pantalla listo y sin ningún pedo estoy jugando aquí estoy jugando acá lo que hacía antes era quitar el hdmi que tenía aquí conectar la capturadora ahí y jugar pero se hacía un biglas madre porque la neta tengo miedo que la pincha entrada echa de medida esta aterra se me llega a chingar por eso compré esta y ser gasto para este ok ahora aquí están los a cuáles son los g450 de logitech muy buena muy buenos headset pero el pedo es que como te digo el software luego falla no sé qué pedo con el que pedo tengo con los procesadores este amd pero lo instalarán en una red que tengo no tengo por aquí pero en una red que tengo que es un intel y me instalaró el software bueno el software bien pero esta que hace amd no me instalaró no sé no sé por qué sinceramente ni siquiera los los logitech me supieron dar una buena una buena explicación y siquiera ellos explicaban el por qué pero bueno vamos para arriba porque si no me voy a chingar la rodilla por así ya están opteadas esto que es esto pues es mi xbox la slim normal esta no sé que tiene 500 no sé que trae este 500 gigas de disco duro esta yo no tuve que comprar un disco duro de 20 gigas y es donde almaceno mis juegos aparte que tiene una memoria de 16 gigas de 16 gigas de 16 o 32 gigas es muy chingona es una memoria oscb de 32 gigas de una 3.1 creo va y pues el teclado digo el teclado güey el control normal de xbox estos que son unos audífonos este bruto creo ando escuchando música en mi celular es muy chingar con esos aquí quito esto este para que este es un juego que la compré medio pirata bueno pirata uno de mis amigos este se lo regaré pero no funcionó sin ningún pedo y estos son mis juegos como pueden ver esta el armado 2 al try and die al fifa inner for spear que estoy subiendo el file crack que igual estoy subiendo max pain que voy a empezar a subir este el moral warfare 3 que voy a resubir la campaña el vector field que voy a resubir la campaña y el gta 5 que voy a comprar otro porque mis sobrinos me lo tiraron y se chingo y bueno este es un micrófono que este que estaba haciendo pruebas para grabar con micrófono pero necesito una un mixer va me quito un pedestal no se si se ve bien a ver déjame quito un pedestal con un monoporo o no me acuerdo como se llama de esto de parito de selfies pero bueno selfies teco quien sabe como se llama pues aquí esta mi impresora mi equipo de sonido que los dos este es un subwoofer y minibufer este los dos los tengo conectados a la computadora y se escucha chingon sumamente chingon la neta yo creo que si no me había comprado esto y esto ya estoy a punto de armar una una computadora intel pero pues sin ningún pedo este pues si es esto es mi equipo de sonido este pues nada mas este este es el mas chingon porque trae un trae una dos 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 cuatro y esta mamadita que aqui esta que vieron hace un rato son cinco tiene sonido 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 ambiente y pues bueno sinceramente eso eso es todo este disculpan si cuando me enfoca a mi hace un cambio mayor cabron de este la la cámara pero esto lo compre porque me bueno lo compre con un chingo de ahorros sinceramente checan cuantos años tengo subiendo videos a youtube y cuanto me tardé en armar todo esto que es un consejo que yo les doy que yo les doy este carnares si quieren subir videos a youtube yo les aconsejo que primero se hagan de su equipo ok háganse de su equipo ya déjame ver cuanto tengo tiempo bueno ya háganse de su equipo para que puedan dar una buena calidad puedan renderizar mas rápido y aunque no lo quieran creer el equipo se interviene en la subida del video bueno ok te puedes asignar mamoyaran a tu navegador para que se suba mas rápido porque ya lo hice y eso que he estado haciendo igual ok es un consejo que yo les doy si no tienen el equipo suficiente o el equipo adecuado no se aventuren porque van a traer calidad muy mala va este mejor aguante ahorren pónganse a trabajar y armense su equipo poco a poco tampoco exigen salvo sus papas yo para armar esto para tener todo esto no le ha pedido ni un oro quinto a mis papas bueno a mi mamá para elevarse fija pero de ahí todo lo malo chingado yo malo costeado yo la ha cagado yo mismo pero pues bueno ya saben no le piden a sus papas mejor estas pónganse a trabajar ahorrele y saca asetar un chingo yo esto yo esto lo armé en dos años weyes y ya voy subiendo videos creo que tres años pero bueno ahí nos estamos viendo carnares y pues bye bye espero les haya gustado el video